Y última presentación aquí en el Señorial, lo que es en este día, en este día del mes de noviembre. Desde Monterrey, Nuevo León, la capital láser en el mundo, llega hasta este escenario para su segunda y última presentación, La Tropa Colombiana. La Tropa Colombiana. Alza los brazos, tu cinturita me ve, 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 tu La guitarra Todo el mundo a mover la cinturita Anda Todos llegaron a bailar el meneíto Vienen llegando pa' bailar el meneíto Todos llegaron a bailar el meneíto Vienen llegando pa' bailar el meneíto Un paso adelante, hacia los lados Alza los brazos Tu cinturita mueve, tu cinturita ahí Tu cinturita mueve, tu cinturita ahí Tu cinturita ahí, tu cinturita ahí Tu cinturita sonia, tu cinturita eso ¡Vámonos! 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 La guitarra Oye Borjas Y el rosa Sigue bailando Sigue bailando Para Carlos Guizara Mis amigos Eres una morena Ay, impresionante Vela de la viajoba Y juventud Apasionada Apasionada en forma de ruta De un cuerpo lindo y un cantador De un caminado tan misterioso Como una boca Bien dibujada Con los labios rojos Y sutil perfume Me toco picar Es la hembra tensual Que me enloquece Ahí en la pérgola Que se la paga ya Que se la paga ya Ricky, Ricky Song En Nueva York Eres una morena Ay, impresionante Impresionante Vela de la viajoba Y juventud Apasionada 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 En forma de ruta De un cuerpo lindo y un cantador Y un caminado tan misterioso Como una boca Bien dibujada Con los labios rojos Y sutil perfume Parfíme tropical Eres la hembra tensual Que me enloquece Ahí en la pérgola Que se la paga ya Que se la paga ya Y un saludo Para el ataque colombiano Y para la gente De los borrareos Buen país Buen país Un rincón recogí Bajo una madre En Tonticelay Un rincón recogí Bajo una madre En Tonticelay Esa es la pérgola Que va en la playa Que va en la playa Un rincón recogí Llano de luces Y de colores Oye tu música Oye tu música Esa es la pérgola Pérgola Cumbia y tonticelay Cumbia Cuadrinero Cuadrinero Viejo cumbiamero Ya se cansaron Ahora viene mi cumbia Que cumbia Los hermanos Baila mi cumbia Miren el cumbia Miren el cumbia Miren el cumbia De cumbia Cuatro Sabes si Ingeniero de iluminación Y a Carlos Miren el cumbia Venezuela Monterrey te saluda Abram Miren el cumbia Miren baila Que 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 Miren el cumbia 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 La madre le dijo, no podemos, hijo, porque estamos pobres Ya que el niño ya no te optimismo Ya que el niño ya no te optimismo Escuchando con cortos y millos A través de las calles caminando Escuchando con cortos y millos A través de las calles caminando Escuchando con cortos y millos Estando allá en la muralla Llegaron unas chiquillas Le invitaron a la playa Y fuimos a la boquilla De la boquilla nos fuimos Todos todos a bailar Y bailando amanecimos Hasta decir ya no más, ya no más, ya no más No, 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 no me quiten ese disco Me lo vuelve a repetir Porque está muy sabrosido Y yo no me quiero ir Y así no más, ya no más Un pasito adelante y otro para atrás Y así no más, y así no más Y así no más, y así no más Un pasito adelante y otro para atrás Ok amigos nuestros, muchísimas gracias Esperamos que se haya divertido todos ustedes Somos mejores deseos de la tropa ¡Golombiana! Gracias, muchísimas gracias ¡Hasta pronto! Y esto ha sido La presencia bonita de La tropa colombiana Hasta el próximo domingo Te veremos aquí la presencia de la ronda colombiana ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias a todos los amigos Muy buenos días Manejen con cuidado Que alguien los espere en casa ¡Adiós! ¡Adiós!